Espero ver De feliz aunque sea sin mí Espero ver De feliz aunque sea sin mí Pronto volveremos a vivir el eterno fin Todo lo que perdí me enseñó a vivir sin ti Volveremos a vernos Volveremos a querernos bien lejos Mmm... Mmm... Espero ver De feliz aunque sea sin mí Me gustaría por último no verte sufrir Desde que te vi Volveremos a vernos Mmm... Es... Pero es de feliz Aunque sea sin mí Es... Pero es... De feliz... Aunque sea sin mí No verte sufrir 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 No verte sufrir